¿Cómo están? Muy bien Oiga, pues está padrísimo que vengan aquí y que se avienten la película más esperada de los últimos años, ¿no? Sí, la verdad, sí, está padrísimo Yo si eres súper guixasa, ya me di cuenta Pues... ¿Y cuáles son tus películas favoritas de todo el MCU? Ay, todas, o sea, ya sé que, no sé por qué a la gente como que ya no le gustan tanto las de Iron Man pero siguen siendo mis favoritas, todas, así todas son mis favoritas es que me encanta Iron Man Si fueran un superhéroe, no importa qué género elijan, la podemos cambiar hasta el género ¿Cuál serían y por qué? Fíjate que a mí me gusta mucho la Mujer Maravilla ya sé que ya tiene mucho, pero si pudiera, la reviví en estos ¿Eh? Eso es DC Ah, ¿no? Es como hablar de Pepsi y Coca Sí, está hablando de Pepsi cuando estamos en Coca Ah, verdad Si quieres ver el video completo, aquí está la cajita porque hay muchísima más información para ti para que te entretengas y para que te la pases muy bien Y aprovechando el mensaje, no olvides suscribirte activar la campanita y darle like Esos tres son el combo ganador para que tú sigas disfrutando de mucho entretenimiento de parte de nosotros Yo soy Alex Mutiel, nos vemos en el siguiente Bye